Hola, soy Floribeth de Creaciones Ángel y haremos estas hermosas mariposas de botellas desechables. Cortamos la parte de abajo de la botella con la ayuda de nuestro cúter y tijeras, guardamos las piezas que nos sobran para luego reutilizarlas. No olvides buscarme en Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. ¡Suscríbete al canal! 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 No permitamos que el coronavirus se apodere en nuestros cuerpos Si no hay necesidad de salir, estemos dentro de casa Estemos lavando nuestras manos Aprovechemos nuestro tiempo creando Hay muchas cosas que podemos hacer dentro de casa para no aburrirnos Todos unidos nos cuidamos y cuidamos al mundo entero Como pueden ver, yo lo pegué con la silicona caliente Pero les recomiendo la silicona fría Ya que el caliente no deforma la pieza Espero les guste No se olviden de darle dedito arriba y compartir el video a sus amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Espero te haya gustado Son lindas mariposas para nuestro refrigerador O para cualquier otro lugar donde gusten ponerlas Son fáciles de hacer Y así le utilizamos nuestras botellas No olvides que si lo puedes imaginar Lo puedes crear Nos vemos en el próximo video Bendiciones